Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video MUE. En esta oportunidad y aprovechando la época de inicio de las distintas residencias de medicina de urgencia en Chile, quería compartir con ustedes esta clase que les hicimos a nuestros residentes que ingresan ahora a primer año y que se llama técnicas de aprendizaje. Está orientada un poco a darles consejos sobre cuáles son algunas técnicas que pueden utilizar para aprender algo que se propongan o para lograr objetivos que ustedes se propongan. Vamos a discutir durante el video algunas cosas del talento, del esfuerzo, de nuestra autoevaluación y vamos a terminar el video con algunos consejos sobre qué hacer y qué no hacer. Espero que les sea de utilidad. Si hubiera yo conocido estas cosas cuando hice la beca, probablemente habría avanzado mucho más rápido y mucho más fácil. Ojalá que les sirva. ¿Cuáles son los consejos que quiero o cuáles son los puntos que quiero que se lleven para casa después de ver este video? Primero, que no existen los naturales y si bien existen los talentosos, el talento innato es siempre insuficiente para lograr hacer excepcional en algo. Segundo, hay que conocer el efecto Dunning-Kruger, nos afecta a todos, y además conocerlo y saber que existe no nos libera de él. Si es que no lo han escuchado nunca, imagínense cuánto puede afectarlo. Tercero, para avanzar, o sea, para yo lograr objetivos, necesito dos cosas. Básicamente, trabajar en equipo. Y segundo, este concepto nuevo que les voy a introducir que es el Delivered Practice o práctica deliberada. Y por último, dentro de las técnicas que sirven y que más sirven, está el intercalar, la repetición espaciada, el recordar, practicar la memoria, y la fragmentación. Vamos a conversar un poquito de cada una de ellas al final del video. Entonces, cuando uno habla de talento, probablemente este es uno de los hombres que, desde el punto de vista del tenis, es más talentoso y ha sido más talentoso en la historia. Si uno revisa su performance o sus números, son 91 torneos ATP ganados, 18 Grand Slam, de los cuales el último fue hace este año, el Alberto de Australia, con 35 años. 1.100 partidos ganados, menos de un cuarto de estos perdidos, y 103 millones de dólares en ganancias. Sin querer ofender absolutamente, o sea, en ningún caso, uno de mis ídolos personales, que es Marcelo Río, siendo un jugador tremendamente talentoso, reconocido por expertos mundiales como tremendamente talentoso, los números claramente no lo acompañan. Tiene 18 torneos ATP ganados, 0 Grand Slam, 390 partidos ganados, y 9 millones de dólares. O sea, me gustaría a mí haber ganado 9 millones de dólares en algo. O sea, esto no es una crítica, por favor. Es solamente una contraposición, en el fondo, y una comparación entre dos profesionales que son tremendamente talentosos. Marcelo Río se retiró a temprana edad, antes de los 30 años, Roger Federer sigue jugando hoy en día. Si uno piensa en Lionel Messi, por ejemplo, claramente un hombre talentoso, claramente un hombre talentoso que ha ganado todo lo que ha querido, salvo la Cosa América. Pero, o sea, es indiscutible que tiene talento. Y si lo comparamos con nuestras propias figuras en el fondo, y vemos que tenemos jugadores muy talentosos. Jorge Valdía es extremadamente talentoso. Mauricio Pinilla, a los veintipocos años, fue vendido a Italia y salió del país y no volvió nunca más. Pero las carreras de ambos jugadores han tenido altos y bajos, y han sido bastante intermitentes los éxitos que han tenido, al compararlo, por ejemplo, con Lionel Messi. Que si bien todos son talentosos, hay algo distinto. Hay algo que produce un salto cualitativo. Y ese algo, creo yo, que es esfuerzo, dedicación, trabajo. No estoy diciendo que Marcelo Río, Jorge Valdía, Pinilla, no sean esforzados y que no hayan trabajado. Pero algo hay distinto, al menos en la manera en que se toman su entrenamiento, que hace que se produzca este salto cuantitativo. Tanto Messi como Federer, desde muy temprana edad, desde los 10, 11, 12 años, fueron reclutados, entre comillas, por gente que vio talento en ellos. Y han sido sometidos a una vida metódica de trabajo y de esfuerzo, que es una suerte que no muchos tienen. Entonces, gente talentosa hay un montón dando vuelta, gente excepcional hay muy poca. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para tener este salto cuantitativo? Y esto no se repite, o sea, se repite no solamente en el fútbol y en los deportes, sino que en la música, en el ajedrez, en el dibujo, en la pintura y también en la medicina. No basta ser talentoso. Algo más se requiere para tener este salto cuantitativo para llegar a ser alguien excepcional. Y por alguien excepcional le vamos a llamar experto. Porque un experto, un real experto, es realmente excepcional entre los médicos, y esto lo vemos todos los días. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esto? ¿Cuál es el camino que tenemos que seguir para lograr ser alguien excepcional? Esta curva me gusta porque muestra tres caminos distintos. En el eje de las X está el tiempo, y en el eje de las Y está la habilidad que uno va logrando. Entonces, la primera curva, que es la curva naranja, es donde yo intento algo por la primera vez, trato y sigo intentándolo por cierto tiempo, y en realidad no me gusta, no lo disfruto, no logro pasar ese primer umbral, debe ser malo. Porque cuando uno es malo en algo que está intentando, no lo disfruta, lo pasa mal. Entonces, ¿qué es lo más probable que pase? Es que lo deje de hacer. ¿Por qué? Porque no lo paso bien, porque no sirvo, porque soy malo, entonces lo dejo. Y esos son los que abandonan. Después está la curva del medio, donde en realidad logro adquirir ciertas habilidades básicas, logro pasar un umbral, que es básicamente donde dejo de pasarlo mal, y empiezo a disfrutar lo que estoy haciendo, pero llego rápidamente a un nivel, a un steady state, o a un plató, donde logro sobrevivir con lo básico, pero ahora que sé hacerlo, lo sigo haciendo así. Y no cambio, y ya me siento tranquilo, porque ya lo estoy pasando bien, entonces, no sé, pues aprendí, tomé un par de clases de tenis, el primer mes lo pasé pésimo, porque no he pegado a nada, pero ya tengo un partner de juego, estamos más o menos similares, a veces le gano, a veces me gana, entonces me mantengo así, ¿ya? Y no hago mucho por salir de ahí. Y está la última curva, que es la del experto, donde yo logro hacer ese salto cuantitativo, logro definir nuevos objetivos e ir logrando. Y la manera de lograr esto es teniendo esta mentalidad de voy a seguir obligándome a hacerlo mejor. Está bien, lo estoy pasando bien, lo paso muy bien con este compañero de tenis que tiene, que es mi amigo, pero si yo quiero lograr un salto cuantitativo en cuanto a mi performance, necesito seguir avanzando, necesito buscar mejores jugadores, necesito jugar contra mejores, con gente con más experiencia, con gente con mejores resultados que los míos, necesito definir qué es lo que quiero lograr y enfocarme en lograr eso. Esa es la manera que logro yo ser un experto. No importa tanto, este es el eje de la I agrandado, no importa tanto cuál es mi performance inicial, cuál es mi basal, en cuanto a cuantitativo, lo que importa es qué voy a hacer yo con eso, con esa performance basal que tengo. Y qué voy a hacer yo se refleja en una curva de aprendizaje, que puede ser más plana o puede ser más ascendente, rápidamente ascendente. Por lo tanto, no importa tanto si yo soy el rosado y parto de un basal muy bajo, o más bajo que otros que mis compañeros, si es que estoy dispuesto a trabajar, a esforzarme, a sacarme la cresta, por avanzar y avanzar rápido. Entonces, esta curva y este nivel de aprendizaje va a hacer que rápidamente pille o iguale en performance a otros que partieron mejor que yo, pero que por las razones que sea, se quedaron en que parece que era más fácil, o en realidad no necesito entrenar mucho, no necesito practicar mucho, no necesito ver muchos pacientes porque yo tengo talento o yo lo hago bien y nací haciéndolo bien. Entonces, ojo con eso. Importa más que el talento, más que la performance inicial que yo tenga, importa más la curva que logre y qué tan rápido logre asumir esa curva. Enfóquense en el delta y para eso hay que saber dónde parto y dónde estoy ahora. Y más importante, dónde quiero terminar. Para ver si voy a lograr después de tres años de beca llegar a dónde quiero estar. Para eso es necesario tener bastantes cosas claras y una de las principales cosas claras que hay que tener es de dónde parto. ¿Cuál es mi performance inicial? Y vamos a revisar un poco más adelante de que eso no es tan fácil. Enfóquense en el delta. O sea, dónde estaba hace seis meses, dónde estoy ahora. Dónde estaba hace un año, dónde estoy ahora. Trabajen. Trabajen, trabajen, trabajen. Es la única manera de avanzar. Independiente del basal con el que partan, trabajen, por favor. ¿Ya? Porque si tienen un muy buen basal y trabajan mucho y se esfuerzan, esa curva va a ser alta y van a... Ustedes son dueños de llegar a donde quieren llegar. ¿Ya? Para los que parten de un nivel más bajo. Porque, pucha, llevo, no sé, egresé hace cinco años, seis años, llevo seis años en atención primaria, no me acuerdo de muchas cosas, hay cosas que se me olvidaron en el camino porque no las he usado cinco años. No importa. Siempre y cuando tengan esta mentalidad de esfuerzo, esta mentalidad de desarrollo, en el fondo, donde voy buscando de qué manera avanzar. Y busco siempre avanzar. El talento está claramente sobrevalorado desde mi punto de vista. Ninguno de sus, probablemente, salvo muy pocas excepciones, ninguno de nosotros, docentes, somos extremadamente talentosos. Probablemente sí hay mucha gente que es muy perseverante y que se ha tomado en serio esto de la medicina de urgencia y ha dedicado su vida a avanzar de a poco. Ninguno, o muy pocos, tienen talento innato. ¿Ya? No tenemos, la gran mayoría de nosotros no tenemos un talento innato y ha sido, hemos llegado a donde estamos, producto de esfuerzo, dedicación y quieren avanzar. ¿Ya? ¿Cómo logramos ser excepcionales? Y esto, lamentablemente, no, tampoco se requiere, o sea, tampoco es suficiente el esfuerzo por sí mismo. Es donde se intersecta el talento con el esfuerzo. Ahí es donde logramos lo excepcional. Probablemente Messi, probablemente Federer, son personas extremadamente talentosas que tuvieron un esfuerzo y tuvieron una guía adecuada. ¿Ya? Una guía, una muy buena guía que lograron avanzar, lograron avanzar, avanzar, avanzar para finalmente transformarse en gente decepcional. Todas las historias de éxito tienen esta mezcla detrás. El talento asociado al esfuerzo. Entonces, no existen los naturales. Olvídense de que ustedes no sirven para hacer cierta cosa o que no pueden aprender cierta cosa. El talento innato es siempre insuficiente. Es cierto que para llegar a ser excepcional se necesita un talento. Pero para llegar a ser bueno en algo no se requiere tanto talento. Quizás se necesita más esfuerzo y trabajo. Entonces, ¿de dónde hablamos que el basal es importante? Porque va a servir de punto de referencia para compararme de dónde estaba y dónde estoy. ¿Cómo sé yo de dónde parto? ¿Cómo sé yo cuál es mi performance? ¿Cuáles son mis posibilidades en realidad? ¿Y qué tan certero soy en mi auto-evaluación? Y esto es interesante porque, a modo de ejemplo, esto es el estudio clásico. En dos países del mundo, en Estados Unidos y en Suecia, se le hizo una encuesta a estudiantes universitarios que eran representativos de cierta población, donde se le hizo una encuesta sobre las habilidades para manejar. Se le preguntó si ellos se consideraban que estaban por sobre el promedio, promedio, bajo el promedio, para manejar. En Estados Unidos, el 93% de los encuestados creía estar sobre el promedio, lo que sabemos que matemáticamente no es posible, en una muestra bien tomada y que es de población general, en el fondo que es representativa de población general. Pero en Suecia, yo lo voy a decir, bueno, los gringos tienen una mentalidad distinta, pero en Suecia no es muy distinto. El 80% de los suecos a los cuales les preguntaron creen que maneja mejor que el promedio, lo que también es valientemente imposible en una muestra representativa de la población. Por lo tanto, esto nos da un primer indicio de que probablemente no seamos tan buenos para decidir o para definir qué tan bien hacemos lo que hacemos. Charles Darwin nos dice que la ignorancia genera más confianza, o sea, genera confianza en forma más frecuente que el conocimiento. O sea, el no saber nos da más confianza que finalmente saber. Y esto, él postulaba que la gente incompetente es capaz de evaluar sus propias competencias, y lo que es más terrible es que la gente incompetente no es capaz de evaluar ni de valorar las competencias del resto. Lo que es muy peligroso dentro de ciertos grupos. Si juntamos esto con esta generación de quien probablemente a la cual pertenece en gran parte de nuestros residentes, que es esta generación llamada Millennium, donde fueron, y tiene cosas muy buenas, o sea, no me malentiendan, por favor, tiene cosas que son espectaculares, pero tiene otras cosas que no son tan buenas. Han sido un poco cuidados y sobrecuidados durante mucho tiempo por sus familias, por sus mamás, incluso existe este concepto de las mamás de helicópteros que están siempre sobrevolando y siempre sobrevolaron a los hijos y los cuidaron mucho de esta política del good job, de ustedes son muy buenos, siempre hacen todo bien, tienen premios, están acostumbrados a la recompensa y están acostumbrados a mirarse un poco como leones. O sea, y estamos teniendo los primeros problemas cuando esta generación se está integrando a la vida laboral, donde en verdad han estado acostumbrados y siempre han estado acostumbrados a que hacen todo bien y que son muy buenos, les dan premios por todo y recompensas por todo, pero se han dado y están chocando con una realidad que es completamente distinta, donde efectivamente hay gente que es mejor que otra, hay gente que tiene performance que es mejor que otra, no desde el punto de vista humano, por favor, o sea, desde el punto de vista de performance en lo que uno se dedica, hay gente que es mejor que otra, los rendimientos no son todos iguales, por lo tanto, el hecho de verse así siempre bueno y verse como león es bueno, pero quizás no siempre es bueno. En este contexto aparecen estos dos psicólogos que David Dunning y Justin Kruger, son psicólogos de la Universidad Cornell en Nueva York, en el año 99 hicieron una serie de experimentos basados en estudiantes que tomaban pruebas, que hacían pruebas, hicieron pruebas evaluando tres aspectos distintos de la capacidad de los estudiantes, uno de los cuales era gramática, por ejemplo, los otros no recuerdo en este momento, pero lo que hicieron fue, básicamente tomaron la prueba y después les preguntaron cómo les fue, un experimento tremendamente simple y que les valió un Nobel, un coche maravilloso. Cuando hicieron eso, se dieron cuenta que el 12% de los que les había ido peor en la prueba, o sea, los que más mal les había ido en la prueba, en la práctica, en el fondo, cuando miraban los puntajes, creían que estaban dentro del 62% mejor evaluado, o sea, por ponerlo simple, a los que les fue peor todavía creían que estaban por sobre el promedio. Y por otro lado, en el otro extremo, a los que les fue bien y a los que les fue mejor, subvaloraron su performance, o sea, creían que estaban entre el 65% y el 70% mejor evaluado, siendo que estaban dentro del 90% y el 95% mejor evaluado. Entonces, ¿cómo se ve esto en un gráfico? Y es tremendamente interesante. La línea verde es cómo efectivamente les fue, y qué porcentaje de las respuestas obtuvieron buenas. El último cuartil, que fue el que les fue peor, fue el 15%, más o menos, cuando les preguntaron cómo les fue o cómo ellos se percibían su rendimiento, estaban entre 60% y el 65%, siendo que estaban en el último cuarto de rendimiento de la rueda. Y cuando miraron al cuarto cuartil, o sea, el que les ha ido mejor, el que había tenido score de 90%, 95%, fíjense que al compararlos con los que les ha ido peor, la estimación es más o menos igual. No hay diferencia significativa entre los que les fue peor y los que les fue mejor cuando les preguntaron cómo les fue. Y en los segundo y tercer cuartil están ahí. O sea, es súper interesante esto porque dice que el efecto de un Kruger dice que no somos capaces de, o somos muy malos auto evaluándonos. Porque o nos vamos a sobrevalorar o nos vamos a infravalorar nuestro rendimiento. ¿Ya? Entonces yo puedo estar en distintos puntos de la curva desde el punto de vista de confianza. Puedo estar aquí, puedo estar aquí, o puedo estar aquí, que es el mismo nivel de confianza, pero el expertizaje que tengo y la experiencia que tengo es completamente distinta. Si yo no sé nada y el novato habitualmente tienen sobreconfianza. O sea, el que nada sabe, nada teme, es verdad. ¿Ya? El que tiene poco conocimiento, el que sabe poco a lo que se puede exponer, tiene mucha confianza en lo que hace. Una vez que entran a la beca y esto les va a pasar y no se sientan mal porque les pase, se van a dar cuenta de que muchas de las cosas que ustedes creían que eran ciertas no son tan ciertas y van a empezar a mirar otras que ni siquiera se les habían imaginado. ¿Ya? Por lo tanto, van a pasar por un pedido donde la confianza cae y cae brusco. ¿Ya? Traten de que ese pedido sea lo más corto posible. En la medida que es más corto, ustedes van a ir avanzando y van a ir mejorando la probabilidad de que la performance vaya mejorando y su confianza vaya mejorando. ¿Ya? Por lo tanto, el efecto de un Incluyer es interesante conocerlo, pero el saberlo y el conocerlo no nos exime. O sea, el yo saber que soy mal auto-evaluándome no mejora mi auto-evaluación. Por lo tanto, el problema no está solucionado. El efecto de un Incluyer nos afecta a todos y conocerlo no nos libera de él. ¿Qué tengo que hacer yo para sacarme este efecto de encima? ¿Qué tengo que hacer para avanzar? Y hay dos cosas que están demostradas que sirven. El primero es trabajar en equipo. ¿Ya? Pero no de la boca para afuera, sino que realmente pertenecer a un sistema como este donde todos los engranajes son importantes y yo logro adaptarme y logro trabajar en equipo en la medida para lograr el mismo objetivo. Por ahí hay una frase que dice si quieres avanzar rápido trabaja solo, si quieres avanzar lejos o que quieres llegar lejos trabaja en equipo. Una de las grandes ventajas que tiene trabajar en equipo es que uno tiene esta mirada externa, uno tiene esta evaluación por pares o por superiores que uno debería tomar muy en serio porque independiente de que uno crea que está haciendo las cosas bien y todos creemos que estamos haciendo las cosas bien, a veces no las estamos haciendo bien. Si el 80% del material que entrego yo a mi equipo o del 80% de las ideas que entrego yo a mi equipo no les parecen o sufren cambios y modificaciones importantes, tengo que pensar que probablemente no estoy haciendo y no estoy entregando todo lo que mi equipo necesita o que probablemente mi performance no está siendo tan buena como yo creo que es. ¿Cuál es nuestro rol como docente? ¿Cuál es nuestro rol como equipo? Es acompañarlos. No es entregarle cosas y decirle mira, esto es lo que ustedes tienen que aprender, esto es lo que tienen que saber. Léanselo y después les voy a hacer una prueba. Eso es insuficiente y aparte que me da a mí como docente el poder de elegir qué es lo que ustedes tienen que aprender y eso está demostrado que no sirve. No que no sirve, pero que es ineficiente. Porque además quedan a merced entre comillas de lo que yo considero que es importante que muchas veces puede que no sea lo importante y yo equivocarme y ustedes aprender equivocadamente conmigo. Lo que nosotros tenemos que hacer es iluminarlo. No porque seamos iluminados sino que la metáfora de una linterna de mostrarles hacia dónde creemos que tienen que ir. El cómo van a llegar ahí y el si quieren llegar ahí depende del residente, depende de ustedes. Nada más que eso. ¿Ya? y ahora vamos y pretendo en el fondo darle algunos tips de cómo una vez que tengo el objetivo claro, una vez que sé dónde quiero ir porque tengo un buen equipo detrás, porque tengo expertos, porque tengo gente que me está guiando, que me está mostrando a dónde quiero ir, cómo logro llegar allá, cómo logro llegar allá, cómo avanzo. Y cómo avanzo es con este concepto nuevo que es el Delivered Practice, ya que es la práctica deliberada. ¿Qué significa esto? Tu concepto de uno de sus principales expositores es Anders Erikson que hace poco sacó un libro que se llama PIC, que es bastante bueno, se los recomiendo, y que habla que hay distintos niveles de práctica, ya cuando uno tiene o se está dedicando y quiere ser bueno en algo. La práctica más común es la práctica del novato que en realidad es tomo algunas clases, practico, 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 hasta que llego, lo que hablábamos del amateur, llego hasta cierto nivel y sigo practicando en función de pasarlo bien y mantenerme en ese nivel. Lo que uno busca es tratar de, al menos cuando estamos enfocados en el posgrado, o estamos enfocados en que quiero ser un especialista, hay que enfocarse, hay que enfocar la práctica de manera distinta. No basta con ir y hacer y volver a la casa y creer que con 10.000 horas de práctica de este tipo, ya voy a ser un experto. Claramente no es suficiente, el tiempo no es suficiente y uno puede lograrlo, ser experto, en 10.000 horas, sí, pero puede lograrlo en 6.000 o puede lograrlo en 40.000. El tiempo no es tan relevante como si lo es el tipo de práctica que establezcamos. ¿Y cómo se hace este Delvered Practice? El primer paso es detectar o establecer un objetivo específico. Mi objetivo no puede ser quiero ser un buen médico de urgencia o un excelente médico de urgencia. Mi objetivo tiene que ser específico porque tiene que ser medible y tengo que saber cuándo llego y cuándo no llego. Por ejemplo, no sé, hoy día fui al turno y un paciente que vi que tenía una dinofagia que para mí era una amigdalitis finalmente terminó hospitalizado con un scan, con antibiótico contomenoso, etc. Uff, terminó en paballón, peor todo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál podría ser mi objetivo específico después de darme cuenta de esto? Porque si no me doy cuenta no tengo idea de qué es lo que pasó y nunca voy a aprender. Mi objetivo puede ser, ok, odinofagia con signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma y no odinofagia? Una vez que tengo este objetivo específico, paso al segundo paso y que es utilizar mi práctica y guiar mi práctica concentrada en ese objetivo específico. ¿Cómo se ve esto desde el punto de vista de la medicina de urgencia? Y siendo becado, no sé, la próxima semana o las próximas dos semanas voy a enfocar, si bien no puedo elegir los pacientes que veo, voy a estar atento y me voy a dedicar una semana o dos semanas a odinofagia. Y los pacientes, voy a tratar de buscar pacientes con odinofagia, pero voy a estar atento a los pacientes que vean otros con odinofagia, voy a estar atento a los pacientes que le pidan escáner y cuando le pidan escáner voy a ir a preguntar por qué le pidieron, qué es lo que vieron, voy a ir al libro y voy a estudiar odinofagia y voy a ver en teoría cuáles son los signos de alarma que tengo que preocuparme y mi práctica clínica durante ese tiempo va a estar enfocado en el paciente con odinofagia. Tercero, feedback. ¿Qué significa esto? No solamente, o sea, no sentar en una sala y que se reúnen los docentes a decirme cómo voy, sino que el feedback diario, día a día, paciente a paciente, cómo le fue a mi paciente, le pido un escáner, qué salió en un escáner, se hospitalizó, hago un seguimiento, qué pasó al paciente, cuántos días estuvo hospitalizado, lo hospitalicé en una unidad de cuidado básico y terminó en la UCI, o lo hospitalicé en un intermedio y en realidad a las 12 horas llegó a Pabellón. Ese tipo de feedback. Le pregunto además a mis pares por qué hacen las cosas que hacen, a mis docentes, por qué piden, no sé, por qué piden escáner, por qué le pidieron un escáner a ese paciente, cuál es la justificación, por qué le pidieron un examen, por qué le pidieron un test pack de influenza, por qué le pidieron un test pack de strepto, etcétera. Ese es el tipo de feedback que hay que buscar enfocado en mi objetivo específico. Y el último paso, que muchas veces no lo hacemos, es reflexionar sobre lo que hemos hecho, reflexionar sobre lo que se hace. ¿Por qué a este paciente que no tenía signos de alarma igual le pidieron un escáner? ¿O por qué a este paciente que sí tenía signos de alarma no le pidieron un escáner y en realidad el paciente anduvo bien igual? Y una vez que reflexiono, refino mi objetivo, refino mi proceso y vuelvo a empezar. Donde un segundo, una segunda capa puede ser, no sé, en cuándo, en qué paciente sospecha un lemier, por ejemplo. O en qué paciente les voy a dar corticoides para el tratamiento de la odinofagia. Y así se van abriendo distintos objetivos que en la medida que yo voy siguiendo este proceso, voy avanzando, voy ampliando mi zona de confort y voy aumentando las probabilidades de tener buen outcome y las oportunidades, o sea, voy avanzando en el fondo, en esta curva de aprendizaje que vimos de performance. Voy avanzando porque voy adquiriendo nuevos conocimientos, pero no conocimientos, o sea, no teóricos, sino que en la práctica y enfocado a un objetivo específico. Un llamado a que practiquen este último punto porque no mucha gente lo hace y con esto se avanza tremendamente. ¿Ya? El reflexionar, el, mira, hoy día estoy haciendo mi beca en X hospital donde tengo todos los recursos necesarios y todo, pero mi devolución es en Puerto Montt, es en Chiloé. ¿Qué hago si no tengo escáner? ¿Qué hago si no tengo otorrino? ¿Qué hago si no tengo TESPAC? ¿Qué hago si no tengo, o sea, cómo me enfrento al mismo problema con menos recursos? ¿Ya? O, en realidad, voy a ir a otro lado donde mi compañero de turno es otorrino, entonces, ¿qué necesito para conversar en el mismo lenguaje con él? Etcétera, no lo sé, o sea, de la reflexión salen nuevos desafíos y salen nuevos objetivos, ¿Ya? Y da un entendimiento más profundo de las patologías que vean. Por lo tanto, para avanzar en esto, necesitamos trabajar en equipo, primero, y segundo, necesitan tener este concepto de la práctica deliberada, de cómo aprovecho mi práctica clínica, cómo aprovecho a mis pacientes para ir avanzando y aumentando mi conocimiento, les insisto, mi conocimiento no teórico, sino que es mi zona de confort en relación a mi práctica médica. Y el último punto que me interesa reforzarle en el fondo es cómo estudio, porque esta práctica de deliberada en realidad no sirve de nada si yo no tengo una base, si yo no tengo una base teórica, si yo no sé cuál es el diagnóstico diferencial de la odinofagia, jamás, o sea, no tiene ningún sentido que trate de aprender cuáles son los signos de alarma, porque no sé qué estoy buscando, no sé cuándo y si aprendo cosas de memoria, no sé, porque los signos de alarma son este, este y este, y no entiendo por qué me cambian dos parámetros del paciente y ya deja de tener signos de alarma. Entonces, no tengo la oportunidad de hacer este real practice de manera adecuada. El cómo estudio es importante, porque hay que tener una base teórica. Ahora, otra cosa es creer que teniendo esta base teórica tengo el problema solucionado y que voy a atender a los pacientes y que voy a ser feliz y que me va a ir bien con todos los pacientes. Por el contrario, si tengo una base teórica sólida, pero se queda en eso, no va, también no sirvo y también me va a ir mal y también voy a sufrir, ¿por qué? Porque no soy capaz de llevar lo que sé a la práctica. No sé cómo manejar a los pacientes y lo que sí trato de hacer es hacer calzar a los pacientes dentro de mi estudio, dentro de lo que sé y eso no es bueno. Afortunadamente, nuestro cerebro es bastante cool y es bastante plástico, es vivo, es un órgano vivo que está en constante cambio, está en constante movimiento. Así como mueren neuronas, se ha demostrado que somos capaces de generar nuevas neuronas y no solamente de generar nuevas neuronas, somos capaces de generar nuevas conexiones. Si uno hace cosas o deja de hacer cosas, se generan nuevas conexiones dentro del cerebro y a la medida en que uno vaya ejercitando estas nuevas conexiones, va siendo más natural y va surgiendo las conductas y los conocimientos se van generando más fácil. Pero yo tengo que entrenar a mi cerebro, tengo que darle trabajo, esto no se genera en forma espontánea ni solo, hay que darle una vuelta, hay que darle trabajo, hay que ejercitar el cerebro y vamos a revisar cuáles son estas en el fondo técnicas que permiten reforzar estos circuitos de aprendizaje. Primero, por supuesto, leer y esto puede ser no solamente un libro, es formato digital, etcétera. Hay que leer, es la manera más fácil, es la manera en la cual nosotros aprendemos la teoría leyendo. Ahora, si yo leo una vez y estoy concentrado y estoy enfocado y estoy leyendo y no entiendo lo que leo, lo peor que puedo hacer es volver a leer, o sea, volver a leer el mismo material una y otra vez porque no voy a lograr comprenderlo. Tengo que buscar otras alternativas a la lectura, tengo que saber de qué otra manera puedo lograr entender los conceptos generales, pero es una pérdida de tiempo volver a leer algo que no he entendido. El subrayar, créanlo, no funciona y sirve siempre y cuando yo logre de un texto sacar las ideas principales y subrayar esas ideas principales. Si puedo subrayar y puedo escribir al lado, mejor todavía. Lo que no sirve es subrayar todo. y esto es algo y esto es algo que yo particularmente hacía, tengo paper antiguo que están amarillo entero, florecente, y al final se pierde el sentido de subrayar, que es de destacar una idea, pero una idea específica o dos, que finalmente es lo que necesito de un texto para poder generalizar y empezar a aplicarlo en otros lados. Si subrayo todo, finalmente no queda nada. Fíjense que escribir a mano tiene sentido y es más probable que ustedes retengan y comprendan lo que escriben a mano versus lo que digitan o lo que no escriben y solamente ven leído. Por eso, el subrayar y el escribir ideas generales, principios generales de un texto es muy bueno y sirve. Lo que no sirve es resumir y resumir todo. O sea, hacer una transcripción o elegir muchos conceptos de un texto es lo mismo en el fondo que es subrayar todo. Si yo voy a transcribir un texto, en realidad se pierde este efecto y no tiene mayor sentido. Y lo que sí es tremendamente gastante y muy consumidor de tiempo. Por lo tanto, los resúmenes que son virtualmente transcripciones de textos no tienen mucho sentido. Que son transcripciones de una clase completa tampoco tienen mucho sentido. Distintos los resúmenes que son conceptuales, mapas conceptuales, que yo escribo a mano los conceptos pero pocos conceptos e ideas generales sí tienen sentido y sirven. Esto es tremendamente útil y es algo que yo personalmente mucho tiempo en el fondo lo hice mal porque me confié y me confiaba en que hay muchas cosas que uno puede tener en el teléfono hoy en día. En el smartphone. Las dosis. Y hay cosas que todavía es necesario tener en el teléfono. no sé embarazo y droga es imposible aprenderse todas las drogas y está categorizado de cuáles son las categorías y cómo van cambiando. Dosis de medicamentos que usamos muy poco pero hay otras cosas que sí hay que recordar incluso hay dosis que uno debería recordar y debería saberlas y una manera fácil y barata de hacerlo es recordar entrenando la memoria o sea leo un texto por ejemplo subrayo las guías generales o las ideas que yo a mí me parece que son las ideas principales las escribo a mano una vez que las tengo escrito a mano cierro el libro y trato de recordarla qué es lo que escribí cuáles son las ideas que tenía y las recuerdo después no sé termino el capítulo y vuelvo a la primera parte y recuerdo ya qué es lo que debería recordar esto aquí sirven las mnemotecnias por ejemplo que se mezclan con la fragmentación pero el recordar una mnemotecnia más allá de que sea algo simplista si es que me acuerdo solamente de eso sirven si es que yo he aprendido ciertas cosas pero tengo que ejercitar la memoria entonces en MADPILES por ejemplo para la acidosis metabólica o no tengo apalto el MADPILES me permite recordar cuáles son los diagnósticos y cada uno de esos diagnósticos me va a permitir recordar en qué contexto lo tengo que sospechar cuáles son los exámenes que tengo que pedir cuál es el contexto clínico etcétera esa es la manera de recordar y que sea útil en la manera que yo recuerdo y hago trabajar mi memoria las conexiones se van fortaleciendo y los circuitos nuevos que genero dentro del cerebro circuitos neuronales van van haciéndose más fuerte lo que no sirve es repetir repetir por repetir y si no entiendo entonces ya repito y a la fuerza me va a entrar esto y repito y repito y repito porque si bien puedo si estoy calentando materia para una prueba puedo rendir bien en la prueba si me preguntan si me preguntan eso a la semana o a las dos semanas o al mes o por ejemplo puesto en los cursos de pregrado cuando lo requiero que es en el internado o en mi práctica o sea no hay ninguna opción de que yo me acuerde si es que los conceptos generales los repetí lo repetí lo repetí hasta el cansancio hasta que me lo aprendí hasta que vomité todo en la prueba y a la semana ya me acuerdo de nada lo que si sirve es no agarrar esta repetición y condensarla cerca de los periodos de prueba o cerca de los periodos de exámenes lo que si sirve es repetir ciertos conceptos cada cierto tiempo aquí viene el eje de las equitas los días en una charla hay un día 1 un día 3 un día 7 un día 15 un día 30 entonces si yo doy una charla y no repito nunca más probablemente al mes va a quedar un 10 20% de lo que yo di en esa charla si de alguna manera repito ciertos conceptos clave al primer día o a las 24 horas de dar la charla y después al tercer día y después al séptimo día y después al día 15 el nivel de retención va aumentando ¿ya? y para esto es muy bueno por ejemplo las redes sociales donde yo puedo dar una charla y puedo dar cada cierto tiempo no sé pues tuitear cuatro diapositivas de la misma clase ¿ya? y les recuerdo a los becados mira esto es lo que vimos estos son los conceptos importantes o agarro un concepto importante por cada repetición y se los repito en el periodo de un mes tres veces o cuatro veces si es que tengo becados que están que están ahí en el fondo y que están disfrutando y que están aprovechando estas instancias entonces aumenta la probabilidad y aumenta el porcentaje de retención a cierta cantidad de tiempo la repetición espaciada sirve la repetición toda junta preparándome por una prueba no sirve ¿qué otras cosas sirve? intercalar esto es el mejor ejemplo del béisbol si yo soy bateador y me van a lanzar distintos tipos de bolas porque hay bolas rápidas bolas curvas bolas lentas y yo necesito aprender a batear ¿ok? entonces en mi entrenamiento vamos a entrenar y me van a tirar diez bolas rápidas primero diez bolas curvas después diez bolas lentas después mi performance en el bateo de cada una de las bolas probablemente es buena y es rápida o relativamente rápida o al menos me da la sensación a mí de que avanzo ¿qué pasa si yo intercalo? y en realidad te digo mira ponte a batear ahí te voy a tirar lo que yo quiera y tú arréglatela ¿ya? te va a tirar una bola curva primero después una bola rápida después una bola curva de nuevo después una bola lenta y tú ves cómo te vas cómo resuelves si bien la sensación del que está aprendiendo es que aprende muy lento la performance a largo plazo es mucho mejor ¿ya? ¿por qué? porque no solamente aprendo las habilidades que necesito para pegar a cada una de las bolas sino que aprendo a cómo en el camino adaptarme a reconocer qué es lo que viene para utilizar las herramientas que he ido aprendiendo para golpear cierta cantidad de bolas ¿cómo se ve esto desde el punto de vista de medicina? no sé hemos tratado por ejemplo de la reunión nuestra reunión clínica tener un mes de cardiovascular o un mes después de pulmonar un mes de no sé infeccioso un mes de shock y claramente no es tan efectivo pese a que muchas veces los alumnos piden que sea así ordenado por favor porque no les gusta les dan la sensación de que no avanzan o les dan la sensación de caos y que no le avanzan ¿ya? pero nuestra reunión hoy en día es no sé pues tenemos dos charlas en la mañana una es de enfrentamiento de dolor torácico y la segunda es de celoso y sediabética en la tarde de ese mismo día tenemos primero tiene un seminario de enfrentamiento de dolor abdominal segundo tiene un seminario de toxicología y tercero tiene un enfrentamiento de cómo dar una buena clase o cómo hacer un buen PowerPoint y en la tarde ese mismo día todos tienen un seminario de o tienen un módulo de ultrasonido en urgencia o ultrasonido en o electrocardiograma en urgencia entonces de esa manera si bien es medio caótico y les dan la sensación de que chuta no sé qué es lo que viene o necesito cambiar de cambiar pasar los cambios muy rápido ¿ya? y pasar de enfocarme a un problema que tiene que ver con dolor torácico a uno que tiene que ver con dolor abdominal a uno que tiene que ver con shock que tiene que ver con resucitación a otro que tiene que ver con habilidades prácticas etcétera esa versatilidad que uno va adquiriendo finalmente es mejor y qué mejor para la urgencia donde uno no tiene idea qué es lo que va a ver ¿ya? o sea uno no puede decir ya hoy día voy a ver solamente dolores torácicos o solamente dolores abdominales uno ve lo que le entrega la urgencia ¿ya? que a veces pues y la gracia que tiene es que tenemos que pasar de chuta estoy reanimando un paciente que llegó en paro a salimos del paro está todo bien tranquilo a un dolor de garganta un paciente séptico un paciente séptico inicial un paciente séptico en shock etcétera entonces este intercalar te prepara mucho más para la día real y tu práctica clínica real ¿ya? más que tener segmentado por esta semana o este mes vamos a tener este tema vamos a revisar este tema el próximo vamos a revisar este tema etcétera y por último el fragmentar ¿qué es el fragmentar? es lograr cognitivamente desde el punto de vista cognitivo en el fondo lograr pequeños fragmentos de información que uno los mete dentro de una misma pieza en el fondo es un pedazo de información que puede ser una información sola o puede puede ir adosándose más información en el fondo para lograr un fragmento ¿ya? uno tiene una memoria de largo plazo y uno tiene una memoria de trabajo la memoria de trabajo tiene es muy limitada y en la medida que logramos fragmentos más preciso y conciso logramos utilizar memoria de trabajo pero no toda la memoria de trabajo para lograr analizar este fragmento ejemplo no sé ¿cuál es un fragmento para mí? el paciente con edad pulmonar eso hoy día ya se ha formado en un fragmento ¿ya? cuando partí probablemente era no sé era un fragmento bastante más pobre y era un fragmento como no sé pues nitro en edad pulmonar ese era el fragmento completo ¿ya? hoy día es paciente con edad pulmonar entonces dentro de ese fragmento ya sé que tiene ciertas características que se presenta de cierta manera que tiene cierto tratamiento cuando le doy el tratamiento pueden pasar ciertas cosas se puede ir la presión para abajo puede requerir más dosis de nitro puede requerir una no invasiva sé que no hay que usar furosemida etcétera eso ya para mí es un fragmento otro fragmento es paciente asmático grave otro fragmento es paciente con distancia respiratoria otro fragmento es paciente con sospecha de ANTA y cuál es el contexto general y cómo estos fragmentos se unen es enfrentamiento al paciente en insuficiencia respiratoria ¿ya? en la manera en la manera que o sea en la medida que yo logre juntar estos fragmentos y por eso la pieza la imagen de la pieza del puzzle es muy buena porque tiene tiene en los bordes tiene donde conectarse entonces tengo que buscar yo cómo conecto esto para lograr ver el puzzle completo que el puzzle completo es paciente con insuficiencia respiratoria y con los distintos fragmentos yo logro logro ver la pantalla completa por lo tanto cuando tengo y cuando quiero enfrentarme o cuando quiero abordar un tema como disnea o temas muy amplios muy generales es muy útil fragmentar ¿ya? y lograr estos pequeños pedazos de información trabajarlos como únicos y luego veo cuando me vea enfrentado o cuando mi docente se vea enfrentado o cuando juntos nos veamos enfrentado desde el punto de vista clínico al paciente que llega con insuficiencia respiratoria lograr identificar cuáles son los fragmentos que necesito ¿ya? cuáles son los fragmentos que necesito considerar y finalmente cómo lo voy a manejar y cuál es el fragmento que es donde cae el paciente o sea qué es lo que tiene y a esto nos referimos con enfrentarse más o dedicarse más al cómo llego a lo que tiene el paciente más que qué es lo que tiene cómo logro formar estos fragmentos por lo tanto intercalar repetición espaciada recordar fragmentación esto esta carrera que están partiendo de tres años ojo que es una carrera contra ustedes mismos ustedes no están compitiendo con nadie más que con ustedes mismos por eso el nivel basal es importante para que hagan una comparación con ustedes mismos y es importante para que ustedes sepan dónde partieron no dónde partió el resto no a dónde llegó el resto da exactamente lo mismo al final lo que importa es dónde parten ustedes y dónde terminan ustedes cuál es el delta y cuál es la velocidad con la cual llegan a ese objetivo no miren para el lado no se comparen porque no tiene ningún sentido más que compararse trabajen en equipo el trabajo en equipo los va a llevar a avanzar mucho más rápido a veces van a ser el que pasa por arriba pero a veces les va a tocar ser el que está abajo el que tiene que soportar al compañero eso es un equipo eso es un equipo verdadero el que logra que todos lleguen al otro lado del objetivo en el fondo y lo interesante es que no no es el mismo objetivo si uno lo mira en globo es el mismo objetivo que ser lograr llegar a ser excelente especialista en medicina de urgencia ¿qué significa eso? es distinto para todo ¿ya? y hay alguien que le puede interesar el prehospitalario hay alguien que tiene interés en el ultrasonido hay otro que le gusta los pacientes críticos y que quiere hacer procedimientos hay otro que le gusta la evaluación de riesgo y el detectar pacientes graves dentro de los que no parecen graves etcétera la medicina de urgencia es maravillosa en ese sentido en que nos da una amplia gama de posibles despertizajes o sea el ser un excelente especialista en medicina de urgencia puede significar ser un excelente especialista en estas distintas áreas no todos tenemos que hacer lo mismo y a la hora de elegir sus equipos para adelante en el fondo en la medida que ya estén formados traten de adosarse a equipos donde tengan cosas que aportar ¿ya? no todos los miembros del equipo necesitan hacer lo mismo y eso tienen que entenderlo sus equipos docentes también donde probablemente no necesitamos gente buena onda y que seamos todos amigos si necesitamos tener ciertas cosas en común pero necesitamos tener distintas áreas de aprendizaje para poder enriquecer el equipo y seguir avanzando y lograr que los residentes que entren tengan mayores herramientas y tengan mayores posibilidades de desarrollo por lo tanto ¿qué hemos conversado en este video? primero que no existen los talentos naturales y si es que existen claramente son insuficientes el talento tiene que ir acompañado de trabajo de esfuerzo y de una práctica guiada segundo en realidad segundo el efecto de un incluyer nos afecta a todos y conocerlo no nos libera de él necesitamos una mirada externa necesitamos trabajar en equipo necesitamos alguien que nos diga cómo lo estamos haciendo y cómo podemos mejorar para avanzar necesitamos básicamente dos cosas trabajar en equipo y el concepto de la práctica deliberada o deliberate practice donde yo defino un objetivo practico en torno a ese objetivo pido feedback reflexiono refino defino un nuevo objetivo y por último cuáles son las técnicas que están demostrados que van a hacer que mi cuerpo de aprendizaje sea más rápida y van a hacer que yo no pierda el tiempo es primero o sea tengo que leer tengo que adquirir los conocimientos teóricos en la medida que yo estoy con distintos problemas tengo que lograr intercalar intercalar y pasar de ok esta semana o este mes me puso como objetivo la odinofagia pero también me puso como objetivo el dolor torácico en signos de shock y me puso como objetivo el no sé insuficiencia cardíaca descompensada versus el hemoglobin esos son los temas y en la medida que yo avance en este deliberate practice voy intercalando o sea un día hago una cosa al día siguiente hago otra la idea es no repetir siempre lo mismo y acostumbrarse a una cosa porque la curva de aprendizaje si bien da la sensación que es más rápida la performance a largo plazo es peor repetición espaciada cada cierto tiempo ir recordando recordar practicar la memoria ejercitar la memoria y por último este concepto de fragmentación lograr fragmentos de información reforzar las conexiones neuronales sobre ese fragmento para lograr en algún momento insertarlo en el big picture en el panorama general como logro meter estos fragmentos en el panorama general que va a ser el tema general y va a ser finalmente mi práctica clínica el paciente que tengo al frente siempre mi panorama general como hago yo para hacer calzar los fragmentos que tengo dando vuelta y ponerlos al servicio del paciente que tengo bueno espero que les haya gustado espero que les sea de utilidad denle una vuelta reflexionen un abrazo que estén bien chau